Managua y Masaya son los departamentos donde este viernes se estará desarrollando la inoculación con la Sputnik V contra el COVID-19. Centro de Salud Monimbó y Municipio de Masaya, Hospital Departamental Humberto Alvarado Vázquez, Municipio de Nindirí, Centro de Salud Enrique Cisnes, La Concepción, Centro de Salud Alejandro Calero, Mazatepe, Centro de Salud Vinicio Gutiérrez, todo esto por la mañana, Nandamo, Centro de Salud José Napoleón García, por la tarde, a la una, Niki Nomo, con la de nuestro general casa materna Margarita Calderón, a las ocho de la mañana, Catarina, Centro de Salud, Carlos Roberto Huembes, a la una de la tarde, Tisma Casa para Personas con Necesidades Especiales, a las ocho de la mañana, y San Juan de Oriente, Centro de Salud, Pedro Pablo Gutiérrez, a la una de la tarde. La vocera del gobierno recordó que el Instituto Gamaleya de Rusia, de donde son originarias las vacunas, amplió el periodo de la aplicación de la primer dosis a la segunda. Dos cartas, una del Instituto Gamaleya, la otra también del Fondo Ruso que distribuye las vacunas que produce el Instituto Gamaleya, donde se explica que la experiencia de vacunación masiva en Rusia, Argentina, México y otros países, confirma que la inmunidad entre la población comienza a desarrollarse después de la administración del primer componente. Estamos hablando de la vacuna Sputnik V o Sputnik V, y por lo tanto, eso permite aumentar el intervalo, el periodo, el tiempo entre la primera y la segunda dosis, la aplicación de la primera y la segunda dosis, ese intervalo puede llegar hasta 90 días. El estudio realizado por el Instituto de Virología de Córdoba, Universidad de Córdoba, Argentina, Universidad Nacional, confirma la fuerte respuesta inmunitaria tras la vacunación con Sputnik V y afirma que después de vacunarse con Sputnik V, la inmunidad es eficaz con un componente, así como con los dos componentes después de los 90 días. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.